Yo no quiero heredar tu mamá en el aire Por lo que quiero decir que ya no te acerco, no te acerco por mí No lo despide de más Antes esperaba escucharte los dos Una vida nueva y un emoción poderí Yo te vacío así, si estás en cada país En el momento de tus manos vas a contestar Y vamos a meter por aquí estar en paz Porque si tú la hermina fue tu voluntad Porque tu voluntad Nadie me está así Quedas fue el feliz, eres como la que te acerco A mí, miroquina, miroquina, miroquina Eres un vacío, eres un vacío Porque tu voluntad Y me ha ganado, eres un vacío, eres un vacío Y me ha ganado, eres un vacío Porque tu voluntad No te acerco por ti, ahora me tocabas Y me ha ganado, eres un vacío, eres un vacío Y me ha ganado, eres un vacío, eres un vacío No te acerco por ti, ahora me están De una verdad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!